¿Qué pasó? ¿Cómo están? ¿Qué dicen? Oigan, ¿dónde estamos? Oigan, ahora sí, ¿qué? Miren, salud. ¿Ok? Salud. Bueno, el Zeta, que es un compañero y gran amigo, nos hizo estos tarros. Ruega por él. No, no, no con ruego por él. Que están increíbles, me fascinaron. Mil gracias, te queremos mucho, Zeta. Gracias, qué detallazo. Pero vean esta taza. Ya voy a dejar mi taza habitual. Es una taza muy linda. Gracias, Zeta. Sí. Están súper padres, me encantaron. Qué detallazo. Oigan, ¿y ustedes cómo les ha ido? Gracias a las que te queremos y que todo esto que ves aquí... Ah, es tuyo, ¿no? Y andas ofrecido. Ofrecida ahora a su mujer, ¿qué te va a decir? Oigan, tenemos un programa muy especial, como dice Monserrat. Muy padre. ¿A dónde creen que nos fuimos, por favor? ¿A dónde? No, a la iglesia no. Nos fuimos a un rancho muy padre. Por fin se nos hizo. ¿Siguen gritando? ¡Ya cállense, borrachos! Las tazas son nuestras. Nos fuimos a un rancho padrísimo con una pareja. Qué bruta, qué pareja. Qué lindos son los dos. Él guapísimo, ella guapísima, súper sexy, súper lindos. Y su familia encantadora. ¿Saben qué? Yo comí delicioso. Me encantó la confianza que los tuvieron para vivir un momento familiar. Qué bonita pareja, así que qué bonita familia. Y me da muchísimo gusto por ti, Vivi, por Eduardo y todo mi cariño. Y gracias por eso. Vivi y Eduardo Capetillo. Este, como nunca los han visto con ustedes. Especialmente para ustedes. Aquí en la tija. La madre tierra. ¿Ok? Un beso a su madre. De él. Bueno, sí, señora. La tuya también. La de Vivi y todo. Eduardo y Vivi. Va. Vivi y Eduardo. Más bien está cruda Yolanda. No, de verdad, gracias a Eduardo porque por fin se nos hizo como los hemos perseguido. Pero a poco nos persiguieron tanto, no es cierto. Te lo juro que sí. Primero con tu manager, luego. La única vez que nos dijiste que querías hacer la entrevista, te dijimos adelante. Eso sí es cierto. Personalmente sí, y te lo agradezco. No, hombre, encantados de la vida. Gracias por invitarnos al rango. Son divinas ustedes dos, de verdad. Igualmente. Ahorita que no está Vivi. Vivi. Suegra. No. Y su mamá también, Mari, Mari, ¿verdad, doña Mari? Es súper linda. Mira, Mari es de... ¿De dónde eres, Mari? De Sevilla. Y nos vas a bailar una sevillana con Vivi. Con Vivi, a ver si... No, pero es que al lado de Mari me da pena bailarlas porque yo con trabajo y puedo. Sí, con trabajo y las bailo. Mari es una experta. ¿Cómo están? Cumplieron nueve años de matrimonio. ¿Cómo están? Pues la verdad muy... Yo los veo muy bien, pero ¿cómo están? La verdad muy contentos. La verdad a mí se me ha pasado, no es por nada, ni por decir, ¡ay, sí! Luis Miguel, mi amor. Ayer, Luis Miguel, un amigo. Que ha sido como un vaso de agua, pero salado. ¡Ay, ya! Pero agua de mar. De mar. No, a mí se me ha pasado rapidísimo el tiempo. Son nueve años de casados, más un año que vivimos juntos, más un año que fuimos novios. O sea que en realidad, pues llevamos 11 años juntos y lo padre en este caso es, por lo menos por mi parte, ¿verdad? No sé, de aquel lado. Es seguir tan enamorado y pues en este momento sin poder visualizar mi vida sin mi pareja. ¡Ay, qué lindo! ¡Ay, claro que sí! ¡Se merece dos! ¡Ay, de verdad! ¿Cuántos quieres? No, ya, con tres estamos bien. ¿Sí? Sí, sí, sí. O de ver, o si de repente se quieren echar el pilonazo. La verdad, a mí me encantan los niños y yo por mí tendría más, pero por tiempo y porque les quiero dar lo mejor a los que tenemos, ya con tres es suficiente, estamos felices con nuestros tres hijos, gracias a Dios están sanos, son traviesísimos y ya con eso es suficiente. Ya le doy gracias a la vida, ya todo lo demás es ganancia. Tú te agarraste a la vieja más que todo el mundo quería, ¿no? Y tú te agarraste también a un chavo que todo el mundo quería, la verdad, son una pareja muy cotizada y muy bonita. ¿Cuál es el secreto? Porque en el medio artístico está, tú sabes Eduardo, todas las viejas son bien pirujas. Vivi, vente. Tú también sabes Vivi, todos los hombres son bien promiscuos. ¿Cuál es el secreto de un matrimonio entre dos personalidades del medio artístico que puedan durar nueve años, que no se te haya oído a ti ningún chisme que seas, yo creo que la educación tiene mucho que ver. Ya veo a tu mamá y todo, pero ¿cuál es el secreto entre ustedes? Pues mira, lo que acabas de decir es cierto, ¿no? La educación y los valores que te dan en tu casa tienen muchísimo que ver. Y por otro lado, pues el ser inteligente, saber lo que tienes en tu casa. Cuando estás contento, no, la verdad, cuando estás contento con lo que tienes, con la familia que tienes y es, a final de cuentas, lo que quieres, lo que te gusta, lo que te llena, pues no vas a poner en riesgo tu relación y todo lo que Dios te ha puesto en la mesa por un ratito de lujuria, ¿verdad? O de calentura. Exactamente. Ya tienen tanta confianza, ¿es pedorro o no es pedorro? La verdad, la verdad, la verdad, es un ser pulcro. Sí, no, no, para nada. No es así guarrón que ya dice, ay, ya, 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 a mí me conoce, ya, ¿para qué quedó bien, la verdad, ya? No, no, no. Me los he hecho aquí en frente. Si se le ha salido algún, este, viento. Por lo menos aviso, por lo menos aviso. No, no, no te acerques ahorita, no te acerques ahorita. No te conviene. No, pero la verdad es bastante, bastante pulcro, bastante pulcro. O sea, no puedes meterte, si él está en el excusado o tú estás en el excusado, ¿se puede meter la otra persona a platicar o no? Eh, no. ¿En ese rancho pasan qué? Los fines de semana. Aquí procuramos venir todos los fines de semana porque la verdad es que los niños lo disfrutan muchísimo. Digo, tenemos jardincito en la Casa de México, pero pues nada que ver con el jardín que hay aquí. Este, no los vemos en todo el día, o sea, que se desaparecen y se pasan fenomenal. Y por eso procuramos venir todos los fines de semana que podemos. ¿Y qué hacen? Cuando no trabajan, ¿qué hacen? ¿Qué haces? ¿Qué te gusta hacer? ¿Los caballos o nosotros? No, tú. Los caballos nunca trabajan, los monta tu hermano, es el que... Cuando no trabajamos, pues mira... A ver, tú, tú en lo personal, ¿qué te gusta hacer, Eduardo? A mí, yo disfruto mucho estar en mi casa. La verdad, soy muy casero. Me encanta jugar golf. Eres Aries y eres casero. Pero soy Aries y soy casero. ¿No soy casera? No, y somos del mismo día. Somos del mismo día. Somos del mismo día. Me confundieron con la vaca. No creo, ¿eh? Pero bueno... Soy Aries y sí, soy muy casero. De hecho, todas las fiestas... Soy muy fiestero. A mí me encanta estar rodeado de amigos y este... Pero las fiestas me gusta hacerlas en mi casa. O sea, no me gusta salir. Viajar, la verdad, tampoco me encanta. Este, fíjate, a ti te debe encantar viajar. Sí, soy pata de perro. No, a mí no me gusta viajar. Me gusta estar como que en mi lugar. Eso no se te antoja trabajar. No extrañas nada, nada, nada trabajar. Claro que sí. Mucho, mucho, mucho. No, claro que sí extraño. Mucho, mucho. No, no. Mucho, mucho, mucho. Mira, todo el mundo le ha echado mucha culo. Porque Eduardo es bien honesto. Eduardo no es una persona que dé una cara ante los medios y conmigo otra. Eduardo es como es. Y a mucha gente no le parece. Y a otra, pues, lo admiran, ¿no? Ese tipo de personas. En mi caso, yo admiro a esa gente que es tan honesta como de enfrente a las cámaras como fuera. Pero sí lo que siempre he tratado de aclarar es que fue una decisión que tomamos los dos, ¿no? Eduardo no se las dio de que sí, ándale, me encanta que trabajes, no sé qué. Y detrás haga otras cosas, ¿no? No, a Eduardo siempre ha sido honesto de decir, oye, mientras se pueda, porque uno nunca sabe si se va a poder siempre, dedicarse a los niños viví. Y es algo que, pues, también por eso somos pareja, porque los dos pensamos igual, ¿no? Pensamos igual que mientras no esté yo haciendo nada, pues, esté con los niños. ¿Sieres celoso? Admítelo. Sí, la verdad sí soy muy celoso. Sí, pero, pues, digo, a mí la verdad me gustaría que estuviera con nosotros y que no estuviera trabajando, sobre todo en el ritmo de trabajo de una telenovela que es agotador, ¿no? Pero, pues, este, si es algo que ella en algún momento decidiera, pues, ni modo, ni modo que la amarre, ¿verdad? Ay, qué lindo. La verdad que sí. Y tú, tú eres celoso, ¿no? Sí. Y así, qué lindo, y vamos a su casa ahí encadenada. Es que le están hablando para la de Milo de Rosa. Mira, de este lado yo creo que me veo mejor. A ver. ¿Y ahora voltea del otro? Pues yo la veo igual. ¿Verdad? ¿Verdad que no, dice? No, y la luz, ahorita vas a salir como la noche. La luz no está bien fuerte. No, 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 pero además tengo la mala suerte que siempre me toca de este. ¿Por qué no me dices? Me siento que ya no se rato, es mi lado. Ay, no, 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 hombre, para nada. No, siéntate, ya es duro. No, ya me siento acá para dejarle a su lado. Para nada. Mira, ¿puedo contar lo de las escenas de Camila, mi amor? Sí, 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 sí. Había unas escenas, pero ahí sí tienes que abrir la toma, porque había unas escenas. Bueno, es que ya era trabajo, trabajo. ¿Con quién vas a hacer la escena, con tu mujer? Era tanto, era tanto lo de su lado, que llegábamos a la escena, y si llegaba y me saludaba de este lado, nos teníamos que dar la vuelta. Imagínate, o sea, la escena quedaba antinatural, ¿no? Completamente, o sea, el saludo, hola, ¿cómo estás? Y nos volteábamos, te lo juro por Dios. Pero, ¿por qué? La mayoría de los artistas, aunque no lo digan, es cierto. La mayoría, y el que no lo tenga, pues la verdad debería ser más observador, porque todo mundo tiene un mejor lado que otro. Pero, a ver, ¿y tú pusiste eso por contrato? ¿O ya te habías ligado a Eduardo y entonces Eduardo te hacía el paro? Pero, ¿cuál contrato, no? En la vida pondría una cosa así, ¿cómo crees? Eh, 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 estoy viendo aquí, ¿qué sigue? Oigan, fuimos a un lugar, pues ya les vieron, en el rancho de Los Capetillos, que nos prometieron también que íbamos a hacer una fiesta. Ajá. Entonces, espero que mi novio, que tú sabes quién eres, no me quedes mal. Ay, ¿por qué lo dejaste? Porque él es organizador de la fiesta, Renan, a mí me gustan mucho las fiestas. Ok. Por interesada. Oigan, de verdad, qué bonita pareja y qué bonito porque esta carrera es bien difícil y tener una relación como la que tienen Vivi Gaitán y Eduardo Capetillo realmente es de admirarse, ¿por qué? Por muchas razones, porque es una familia muy bonita y yo creo que es un ejemplo muy importante para nosotros los jóvenes y para ustedes y para todo el mundo que la comunicación en la pareja es muy, very important. Y los celos también. Entonces, vamos a ver un poquito más de... Eduardo y Vivi. Ajá, Eduardo y Vivi Gaitán. Cuando estuvimos en su rancho, que además comimos delicioso, un beso a su mamá, de verdad. Cocina, bueno. Y a sus hermanos, a todas las familias. ¡Qué bonita familia! ¡Qué rica comida! Muchos besos y por favor, vuelvan, vuelvan, os digo. ¿Y la fiesta qué onda? ¿La fiesta qué horas? La estamos esperando, ni se hagan. Va. ¿Cómo se enamoraron? ¿En dónde? ¿Dónde fue el clinch? ¿El clinch? Sí, de que lo viste. A ver, tú lo veías, lo conocías de tibirich y todo eso y que se te hacía guapo o no. La verdad que nuestro clinch no fue conociéndonos. O sea, no pasaba de decir, bueno, en mi caso, qué guapo, ¿no? Pero no fue un clinch de que nos conocimos y empezamos de novios. No, para nada. Nos conocimos y trabajamos juntos varias veces. Y en baila conmigo fue que nos hicimos novios. Para mí es muy importante que estés ahí, Pilar. Perdóname, Edi, no puedo ir. ¿Pero por qué? Tengo mucho que hacer. Va a ser solo un rato. Somos amigos, por lo menos eso creo. Además, por ti he querido formar el grupo y ser conocido. Para que tú y... Ay, no vuelvas con eso, Edi. Por favor, se te va a hacer tarde. ¿De veras no quieres ir? Van a ir mi mamá y mi hermana. Pues, ¿qué mejor compañía? La tuya. ¿Pero por qué? ¿Cuándo le viste así cara de novio? Voy a hacer la novela de baila conmigo. Porque cuando hicimos... Pero no me quemes tanto, mi amor. ¿Me estás dando una quemada? O sea... Está leve, está leve. Qué leve, leve. Después de que hice yo alcanzar una estrella, vino a alcanzar una estrella dos. Que yo dije, yo ya no la hago. Y entonces, pues ya entraron todo el elenco nuevo a alcanzar una estrella dos. Pero después vino la secuela de las dos novelas que fue más que alcanzar una estrella la película. Y entonces ahí eran unas esperas y unas llegadas tarde. Es que tengo que reconocer que el señor llegaba... No, la verdad, Theodore siempre ha sido muy puntual. Hay que... Las cosas como son. Él siempre ha sido muy puntual. Hoy no fue la excepción. Hoy fue la excepción, ¿verdad? Pero es que tú te estás retocando, te recuerdo. Pero como hombre, pues llegan y les dan un retoque así y ya. Pero la mujer que él tuvo, que él al pelo, que no sé qué. Pues obviamente le odiaba esperar, ¿no? Y entonces así como que me veía... Me acusaba con Luis de Llano. Es que Vivi... Y otra amiga con la que también estábamos trabajando. Es que Vivi y fulanita, que no la voy a quemar, ¿verdad? Este... Se tardan mucho. ¡Llegan tarde! Como hombre, ¿qué te gusta? ¿Qué no te gusta que haga una mujer? ¿Qué no me gusta que haga una mujer? No tu mujer. ¿Qué no te gusta? De repente como que actitudes ves que dices... No me gusta que las chavas, no sé... No sé qué... Digo, es que te quería poner un ejemplo, pero todo lo hago yo. No sé, algo. Pues mira... Que fume. Que se emborrache, que grite, que no sé... No, que se emborrache, que se tome sus drinks, está bien. Pero que ya llegue al estado, que se le pasen las copas y ahora sí que desvaríe, se me hace que se... No se ve mal tampoco, no se ve bien tampoco en un hombre, pero yo creo que se ve peor en una mujer. Yo nunca he hecho eso, tampoco, ¿no? ¿Y con quién lloras, por ejemplo? Lloro solo, lloro mucho, lloro solo, lloro con mi mujer, lloro con mi mamá, fíjate que con alguien que no me ha abierto para llorar, pero que a lo mejor me gustaría aventarme una buena terapia de llanto, sería con mi papá tal vez. Lloro con mis hermanos. Hazlo, hazlo y te recomiendo que escuches una canción que se llama El monstruo de Alejandro Fernández y pónsela a tu papá y vas a ver que vas a llorar como un bebé. Ay, ya, te le doy mi sonudo en la garganta. ¿Sí conoces la canción o no? No. No sabes lo que es. No, pero sí hay muchas cosas que uno trae por ahí y este... Y es sano, sí o no, llorar y desahogarse y... Yo creo que se tiene que dar el momento, ¿no? O sea, si tú fuerzas a que se dé ese momento, a lo mejor no te sale como te gustaría. ¿Hay un momento en tu vida que... Ay, que dijiste, soy dordo capetillo y pues las traigo muertas y me creo mucho. ¿Qué se te fue el rock and roll? Sí, sí llegué a perder los pies del suelo. Me pasó yo creo que menos que al resto de mis compañeros, porque yo pues desde que nací fui el hijo de Manuel Capetillo. Después pues fui el hijo de Manuel Capetillo y el hermano de Guillermo Capetillo. Entonces, de pronto la fama no me pegó tan fuerte, pero sí hay que reconocer que lo que viví con Timbiriche, que lo digo públicamente, ningún grupo, por muy buenos que sean, ha hecho lo que hizo ese grupo, ese fenómeno, sí llegué a perder los pies del suelo. ¿Y qué sientes cuando te ves, por ejemplo, en tu época de Timbiricha? Me da gusto. Digo, obviamente, cuando ves los looks ochenteros y dices, cómo me ponía eso, ¿verdad? ¿Qué dicen? Pues fíjate que mis hijos como que no ubican mucho ya lo que es Timbiriche, ¿no? Lo que fue Timbiriche. Pero pues te ven cantando y te ven todo, ¿qué te dicen? El día que me vieron cantando por primera vez, que fue en un concierto que hicimos para Televisa en el Teatro de la Juventud, como que no lo creían al principio y después cuando entraron al camerino después del show sí me vieron así como... ¿Qué onda contigo? ¿Te cae que este es mi papá, el que estaba allá arriba y el que hizo todo esto que acabo de ver? Eso fue muy padre. Ay, bueno, este se me vino aquí. Vivi, ¿te gusta mucho su pelo en pecho? Dice que es lo que más le gusta. Eso es lo que te iba a decir. Eres de los... Sí. Vivi, eres muy varonil. Nunca te dio por andar el... Nunca te dio por andar. Oye, ¿verdad que sí? Sí, eres súper varonil. Traduzco. Traduzco, dices, que tiene un pegue impresionante, dice Vivi. Pero nada más te comes tú este pollito. Por ejemplo, llega una chava y te dice, Eduardo, me encantas, me fascinas, no sé qué, vamos a echarnos un palenque. Pues mira, son situaciones... Quiero que suene, Pancho. Son situaciones... ¿Cómo me dices que no? Mira, eres humano y son situaciones que te mueven el tapete a lo mejor, ¿no? O sea, de repente dices, ah, caray, ¿no? Pero lo que comentaba antes, no vas a poner en riesgo lo que tienes en tu casa. O sea, yo estoy, además de enamorado de mi mujer, es que me fascina y me vuelve loco, me encantan sus piernas, me encanta su cuerpo. Entonces, este, estoy tan satisfecho y tan pleno... ¿Qué para qué? Que para qué. Y además hay una cosa que siempre he tenido en cuenta, no hagas lo que no te gustaría que te hicieran a ti. Entonces, este, pues, ahí hay que enfriarse, ¿no? ¿Qué es lo que te prende a ti la fogata? Por ejemplo, ¿qué es lo que hace Vivi? ¿Dónde te besa que sabes que quiere, que quiere sonar Pancho? No te puedo decir esas cosas, son muy íntimas. No, pues, desde que tratamos de sorprendernos mucho en ese aspecto, ¿no? Y me encanta que me sorprenda, que de pronto, este, híjole, ya me comprometes demasiado en ese tema. Ok, ok, ok. No, pero que un día que ella tenga ganas de tener relaciones y, pues, que me sorprenda, ¿no? De alguna u otra forma, que ya son varias, ¿verdad? Sorprendido. Vivi, sorpréndelo. Mi amor, ven, porque se está poniendo muy densa la conversación. Ay, yo no, sí, ven, reina, yo no la paque. ¿Qué le gusta comprar a esta mujer? Que siempre le dices, ya, güey, no mames, si quieres otra vez, lo mismo. ¿Qué le gusta comprar? Zapatos. Ese sí es mi vicio. Me encanta la ropa, me encantan los zapatos, todo, todo, todo. ¿Qué tienes que hacer para que él se enoje? Que sabes perfectamente bien, si hago esto, sé que Eduardo se va a enojar. Ay, caray, ¿qué? ¿Qué te hace enojar? A ver, recuérdame, amor. Sí, son varias. Sabes perfectamente bien que no llevarte el celular, por ejemplo. A ver, que se ve a las cosas. Sí, porque Eduardo es todo preocupón, o sea, que si me llego a ir y no llevo el celular, y ando con los niños y todo, se preocupa muchísimo. Y yo soy un despiste con patas, soy la más, la más distraída. O sea, ahorita me puedes decir mil veces algo, y en el momento, por más, incluso, si no me lo dijeras, no se me olvide, pero me lo dijiste tanto que capaz que se me olvide. Soy sumamente distraída. ¿Cuál celular que se te olvida? Exactamente. Siendo una pareja joven. De repente hay momentos que, pues no sé, güey, yo creo que, me imagino que tienen la confianza para decirse todo lo que sienten y todo lo que, la, la, la. Si tú estás triste, o si tú tienes huevos, si tú tienes así como de, Eduardo, tengo hueva, hoy no quiero hacer el amor, o fíjate que hoy yo estoy triste y quiero llorar, o, ¿qué haces? Lo jalas y lo llevas a un rinconcito y lo platican, o ¿cómo está el asunto? Yo a Eduardo le tengo la confianza de decirle todo, todo lo que te puedas imaginar, se lo digo. Si estoy triste, me puedo pasar tres horas llorando, si estoy muy deprimida y él me escucha, me entiende, tengo toda la confianza para decirle todo, cualquier cosa, cualquiera. Tengo mucha comunicación, yo creo que eso es básico. Y a veces yo creo que soy yo más el que insisto en tener comunicación porque ya... Yo me encierro mucho en mí misma y Eduardo me ha hecho exactamente que yo saque lo que tenga, ya sea, este, un coraje, una frustración, un algo que... Un gas. También hay, sí. Después de diez años te conoces mucho, ¿no? Entonces, cuando llegas y ves a tu pareja y dices, tú traes algo, ¿no? ¿Qué onda que traes? No, nada, nada. No, ¿qué traes y qué traes? Y yo insisto y friego y friego y friego hasta que no me dice qué traes. ¿Tú tienes a alguien que le cuentes así tu vida sexual o no? No, para nada. ¿Eso no se cuenta? No, eso no se cuenta. ¿Y tú, Vivi? Para nada, jamás. No. No, jamás. Es que eso no se cuenta, pero qué ganas, ¿no? De presumir. Pero qué ganas de presumir. ¿Qué te pones celoso? ¿Qué te puede encabronar que haga Vivi que digas, güey, o sea, aparte del celular que se le olvide y todo. ¿Qué es la conoces? Pues que igual ya sabes que le conoces la cara de que coquetea o que te ponga algo que de veras te mueve el tapete. Mira, Vivi por naturaleza es una mujer extremadamente sexy. Entonces, este... Eso, y hermosa y todo. Se merece. Entonces, de repente, pues sí, cuando se pone la... No, mañana cuando me levanto hasta me dice, mi amor. Date una arregladita. Le voy a poner la máscara del santo. Cuando se pone en una blusita, así que es así medio... Demasiado... O sea, que se pasa ya de la raya de lo sexy. Pues sí le dices, oye, mi amor, pues qué onda, ¿no? Que me apunta el hábito. No, digo, tampoco tanto, pero... Pero si le dices, así no vas a ir al cine. Ay, claro que me lo ha dicho, mire ese. Claro que me lo ha dicho. Ahí tengo testigos, oye. Están los testigos de Jehová. ¿Qué ibas a decir? Les voy a leer algo. A ver. Lee. Muy serio. La. Lee la. Con todo respeto, ¿eh? Lee la carta. Una monja se sube al taxi y el taxista no para de mirarla. Entonces, ella le pregunta por qué la mira tanto. Tengo una pregunta, pero no quiero ofenderla, le dice el taxista. Ella responde, querido hijo, no puedes ofenderme. Cuando llegues a mi edad, siendo monja, pues ves y oyes todo de quien sea. Estoy segura que no hay nada que puedas decirme que me ofenda. Él responde, bueno, siempre he tenido la fantasía que... Pues que una monja y yo tengamos relaciones sexuales. No. Bueno, si se puede. Le dice la monja, mira, primero tienes que ser soltero. Segundo, debe ser católico. El taxista se emociona y dice, sí, sí, soy soltero y también soy católico, madrecita. La monja dice, bueno, date la vuelta aquí a la esquina, párate. La, 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 la. El taxista dobla y la monja le concede el deseo. Pero cuando se vuelve a subir al taxi, el taxista comienza a llorar. Hijo, ¿por qué lloras? Perdóneme, hermana, pero he pecado, mentí. Debo confesarle que soy casado y judío. Y la monja dice, no te preocupes, hijo. Yo soy Manolo y voy a una fiesta de disfraces. ¡Ah! ¡Qué bueno! ¡La, la, 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 la! Muy bueno, está muy bueno. ¿Saben qué? Y ahí, madre. ¡Ay, madre! Está de ahí, madre. ¿Creyeron que yo iba a decir una cosa? Yo pensé, dije, que gachos que ya están metiendo a las monquitas en el reo. No, al contrario. Pero bueno. Vámonos mejor a ver un poquito más, a convivir con Vivi y Eduardo en el rancho, que nos la pasamos muy bien. Mira, Carlos es el mayor del clan. Después está Manolo. Bueno, te voy a contar la historia. ¿Cómo es? Mi mamá estaba casada con Carlos Arruza. Un torero famoso en Barcelona, ahí arriba. Él es Carlos Arruza, que en paz descanse. Entonces, mi madre estaba casada con él y tuvo a Carlos, a Manolo, a Mari Carmen, a Krista y a Teresa. Mi mamá enviudó, mi papá para esto ya se había casado con Sara de Flores y tuvo a Guillermo y a Manuel, capetillo. Se divorció, se casó con mi mamá que estaba viuda y nacilló. Esa es la historia. El pilón. ¿Y a quién quieres más de todos tus hermanos? Cierren los oídos. ¿Qué pregunta tan comprometedora? ¿O con quién? No, lo que pasa es que cada uno tiene su cosa especial, la verdad. Este... Se oyó muy mal eso, ¿eh? Sinceramente. ¿Cómo está? ¿Por qué es especial? No sé, no sé a qué se refiere de su cosa especial. Oye, ¿cuándo me la has visto o qué? Pues no te acuerdas en El Vapor el otro día ahí en el club. Mira atrás. Hay varias. Estamos Vivi y yo cuando nos casamos. Venle la cara que traía Eduardo, por favor. Traigo una cara de miedo. Qué bueno, ¿eh? Se casaron porque ya querían o porque llegó el premio. La verdad, nos íbamos a casar mucho antes. O sea, no antes de embarazarme, cuando todavía tenía como dos meses. Pero estábamos trabajando los dos. Y se nos fue pasando el tiempo y decíamos, ya, el mes que entra. Cuando yo tenía cinco meses, yo dije, de plano, ¿sabes qué? Vamos a esperarnos. O sea, ya estaba yo bien panzona. Pero nos convencieron, ¿verdad, amor? Nos convencieron. Y ya dijimos de una vez. O sea, no le quedó de otra al pobre. No, la verdad es que tomas la decisión, ¿no? La tomas convencido porque quieres, pero cuando ya estás ahí, pues sí estás... Yo lo interpreto todo como taurinamente se habla, ¿no? Como los toleros, como... Haz de cuenta que estuvieron en el patio de cuadrillas, justo para partir plaza, pero en Madrid, ¿no? Y él desde chico dijo, lo que tenía una cosa muy graciosa, que cuando le preguntaban desde chiquitito qué quería ser, decía, yo quiero ser torero y presidente. Dos cosas. ¿Para cuándo, candidato? Voto por ti. ¿Votamos por ti? Con la política, no, no el domingo. Con la política de secretos los de él, bueno. Decía eso, decía, yo quiero ser torero y presidente. Bien, enseño a Bibi a bailar sevillana. Ay, Bibi, va, baila tantito. Vamos al salón, vamos al salón. Vamos al salón, pues, ándale, va, arre. Oye, ¿qué tal son tus jeans, perra? ¿Eh? ¿Qué tal son tus jeans? Estos creo que 25. Bueno, Monserrat está realizada. Es lo de ella. ¿A ver, van a bailar sevillanas o no? A ver, Eduardo. A ver, Eduardo. Ahora, mamá, baila con Bibi. Yo, yo, yo aplaudo. En la riqueza de baile. Le quito esto. Gracias. Gracias. Que nos vean por allá, sí, no conocemos El Salvador, nos invitan. Sí. Sí, ¿no? Sí, ¿y tú por qué invitas y vieres a El Salvador? Ay, la, 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 bueno, es que es personal. Saludos, les deseo éxito en su carrera y denle saludos a la Vivianita. Atentamente, Gladys de El Salvador. Un besote, Gladys, con mucho cariño. Oigan, y pues ya se acabó el programa, pero nos la pasamos para... Y les quiero recomendar este papacito, este disco de Alejandro Fernández. Oigan, este disco está... Tiene canciones de José Fernando Jiménez, que te mueres, y está Alejandro cantando como él solo lo sabe hacer. ¡Ay, potrillo! ¡Ay, potrillo! Te mandamos un beso a ti, a tu familia, a Jiménezita y a todos. Los miembros de tu familia. Besos y nos vemos ustedes, por favor, búsquenos. Que ya sé que andamos así, de repente andamos en un canal, de repente en un horario, de repente en otro y todo. Pero gracias a toda esa gente tan fiel que nos encuentra en donde quiera que estamos. Gracias por la taza, Zeta. Sí, Zeta, muy agradable.